¡Fuerza en la sala! ¡Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico! ¡Pared reforzada! ¡Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico! ¡Faltan 10 segundos! ¡Puerta reforzada! ¡Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico! ¡Colocando alambre de cubas! ¡Recargo! ¡Faltan 10 min! Dron enemigo preparado para observar. 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 Dron enemigo preparado para observar.